con el video de Diego Boneta y Camila Sodi. Recuerdo que vio la bioserie, que es Luis Miguel y viene siendo pues esta, la hija de, ahí se me fue el nombre. El señor Camil, sí. De Isabela Camil, Isabela Camil. Y entonces, estaban en un restaurante y comenzaron a besarse. Miren, aquí, a ver si están viendo el video. Mira, ¿qué pasó? Están besando. No, pues esos no son besos, Mahuicha. Está metiendo mano. ¿Pero qué creen? ¿Qué? No quedó todo ahí, no quedó en beso. ¿Qué pasó? O sea, no les importó que las mesas de alrededor estaban llenas y de repente hubo una mano traviesa. Vean. Pero muy traviesa, Mahuicha. ¿Qué clase de espectáculo están dando en los lugares públicos? Oye, pero ella se ve como muy a gusto, ¿no? Como que le está gustando. A ver, es una caricia en la pierna. No hagas más desgándolo donde no lo hagas. Está metiendo mano. No, hombre. Bueno, pues qué rico. Eso sí. Oye, Mahuicha, y ahora la mujer más buscada es precisamente quien grabó este video, ¿no? Que ya hasta le hicieron memes y todo el mundo la está buscando. Exacto. La de whisky. ¿Te va a decir algo? ¿Te va a decir algo? Salud. Ahí estaba una amiga. Ahí estaba una amiga que es apellida Niño de Rivera. ¡Ah! Y su amiga fue la que tomó todo este video. Unos dicen que fue a finales de junio, pero a mí mi amiga me dijo que fue a principios de julio, entre 8 y el 11 de julio, fue este video. Y por ahí también andan diciendo, ¡ay, es que a lo mejor es publicidad para que se hable más! ¡No! Ellos sí andan.